Comentábamos hace un momento, pues, de estos operativos que hacen los militares y que terminan por no dar los resultados que se esperan, ¿no? Al tiempo que déjeme saludar a Edgar Salazar, buen día, Gallos NBR Chantal y Carlos Moreno Rodríguez, buenos días, eras excelente mitad de semana, ¿no? Y uno de los hechos también delictivos es que en la ciudad de Tijuana, dos menores de edad y dos jóvenes, 18 y 25 años, fueron atacados en una barbershop ubicada en la colonia Manuel Paredes, alrededor de las 2 de la tarde, en la demarcación de San Antonio de los Buenos, fueron heridos con armas de fuego, si eso le añade el otro joven que lo asesinaron, un hombre más que encontraron asesinado con huellos de violencia y atados al interior de su baño, pues vemos toda una serie de hechos delictivos de que no se sanó, de por sí Tijuana ya es violenta, Cristian, y a esto le añade los incidentes del pasado viernes. Sí, lo bueno es que llegaron los 350 elementos. Y ya con eso lo hacemos, ¿no? Sí, ¿no? Ya de perdida con eso, pues no sé, yo creo que ni siquiera inhibe, ¿no? Ya antes de perdida sí inhibían un poquito la delincuencia, ahora ya no les importa la presencia de los militares, ¿no? Porque saben que operativamente no funcionan, entonces, bueno, y lo más importante, ¿no? Que estos homicidios ocurren en las vitalidades principales, ¿no? No es como que lo tiraron allá en la esquina del mundo y pues nadie vio nada, ¿no? Aquí a plena luz del día, a plena hora, pues siguen ocurriendo estos homicidios, pues de que está desplegado todas las corporaciones policíacas aquí en Mexicali, lo mismo, ¿no? Todas las policíacas estaban en todos los bulevares, algunos escondidos, este, me tocó ahí el otro día que me detuvieran porque pues que un foco no servía, clásica. Y te das cuenta que sí, operativamente están en la calle, ¿no? Pero poco ha servido para inhibirlo. El último caso, recordemos el caso de esta venta de vehículos del EPE, que también intentaron quemar, nada más que ahí fue un tema fallido, entonces realmente pues siguen los ataques y pues operativamente hablando parece que no ha funcionado esto. Fueron cuatro días consecutivos, ¿no? De ataques que se dan. Y bueno, ya tenemos acá a Rogelio Robles Dumas, el R2. ¿Cómo estás, Dumas? Muy bien, buenos días, Cristian, Jorge. Pues aquí este, yo iba a decir iniciando semana, ¿no? Yo iba a ir a una media semana, pero bueno, para mí es el inicio y este... Y bueno, ahora ya nos escuchan en Tijuana. Sí, me la siento cuatro puntos. Un saludo a la gente de Tijuana también. Oye, Dumas, pues ¿cómo viste estos ataques, el operativo? Más allá de ya de lo que se dio el viernes, esta reacción que se ha dado por parte de las autoridades federales, municipales y estatales. Y pues como comentábamos, cuatro días consecutivos. Apenas el día de ayer, pues bueno, fue un día donde no se registraron. Oye, pero no se registraron o no dimos cuenta, porque la autoridad no está informando nada. Sí, no terminó por reportar. Hay un armitismo, pero fíjate, ahorita tú acabas de señalar algo muy importante. Son reacciones. No ves que nadie accione, son puras reacciones. Reacciones a lo que otros hacen. Pero además, fíjate, a mí, más allá de lo que se ha comentado, yo creo que aquí hay que ver que, ahora sí, como dice el dicho, a Río Revuelto Ganancia de Pescadores, ¿no? Con estos actos, ¿quién gana y quién pierde? Porque vimos a Bonilla subirse al tren, dirían, el tren del mame, pero le ha entrado y aprovechó la curva. Y entonces tú dices, ah, caray. Y luego ya empiezas a concatenar diferentes actos. Pero se fue directo sobre el fiscal, ¿no? Y dónde empezó el asunto, ¿no? Cómo empezó a través de su estación de radio, que empezaron a decir, ah, toque de queda, y empezaron a difundir esto. Y luego él se sube y dice, los medios de comunicación dicen, no, pues es tu medio. Tú lo mandaste decir, ¿no? Y sí, hace la referencia al fiscal, toma la nota de la detención del que él dice, su secretario particular, que aunque el fiscal lo ha negado, ¿no? Dice, bueno, es alguien que trabajaba por ahí, de vez en cuando. Se quitaba, limpiaba la oficina y me entregaba unos que otros documentos. Pero casi, se quisieron deslindar, pero pues no se pueden deslindar. Y luego las, el streaming que hace, o el anuncio que hace el fiscal ayer, pues la verdad a mí me pareció de lo más actuado posible, ¿no? Creo que va ganando dotes de actuación. Pero, bueno, dice, resultado de un trabajo de inteligencia, pero no dice de inteligencia de quién. O sea, no fue inteligencia del gobierno del estado. Los agarraron en Culiacán y por actos diversos, y luego no sé por qué extraña situación, los vinculan con Mexicali, así como que, ah, y por cierto, también estabas en Mexicali. Es más, oí que decían que se fueron en carro de Mexicali a Culiacán. Y yo dije, pues qué rápido llegaron, ¿no? O sea, se fueron en friega. O sea, los retenes militares se los vengaron. Fue que son crímenes organizados, ¿no? Bueno, se fue en avión, se regresaron. No, pero como olían a gasolina, pues no se podían subir al avión. O sea, es increíble esta parte, y sobre todo la reacción del gobierno tardía que ha habido. Y ahora este intento de, también se me parece que es de distracción, decir, bueno, es que estos carros los quemaron gentes de un cártel, y estos los quemaron del otro cártel. Y al final de cuentas, pues como el monje loco, nadie sabe y nadie supo, ¿no? Oye, Dumas, pero tienes razón con el tema Bonilla, ¿no? Bonilla desde, bueno, su raza en PCN, ya lo manejaban, que era un estado fallido Baja California desde el viernes, ¿no? Sí. Y así lo anunciaban y tal. Bonilla viene a replicar lo mismo. Las mismas... Gobierno fallido. Ajá, gobierno fallido. Y las mismas... Porque más que fake news, es una información tendenciosa. O sea, busca... Bueno, lo que yo creo que es si fue fake news, ¿estás de acuerdo? No, sí, totalmente. Pero a lo que me refiero es que es dar la información con generar un impacto negativo. O sea, más allá de una fake news de que tú la compartes sin darte cuenta que era falsa, ellos lo hacen con una intencionalidad, ¿no? Sí, es tendenciosa, pues. Ajá. Mira, yo creo que cuando un medio de comunicación agarra uno de estos cartelitos de Facebook, en donde dicen, me dijeron que hay rumores en donde dicen toque de queda, si tú lo publicas, yo creo que lo haces con una intención muy clara. Claro. Sabiendo que es falsa, o sea, o sabiendo que no está comprobada, ¿no? Y como a mí me llegaron en el primer día, no sé si a ustedes les llegaron, mil audios, que ahora van a quemar. Sí, sí, sí. Cuidado, raza. Que van a quemar los camiones, raza. Y siempre acaban encarados, ¿no? Sí. Que soy yo muy... Que soy muy malandrón, como para que le creas, ¿no? Y como que bien seguro de lo que dice, ¿no? O sea, acaba de salir de la reunión donde planearon la quema de camiones y sale a decir, cuidado, raza. A ver, raza no sea buena. Porque el malandrín es bien buena onda, ¿no? Sí, sí. No, y caer en esto como medio de comunicación es demasiado responsable. Sí. Y en ese caso, yo creo que lo hicieron con toda la intención. Tomando una fe en los aprovechando de eso, que incluso hasta pudiera ser un delito, no sé, por ahí. Me parece a mí que también el irse directamente, Bonilla, directamente se va contra Iván Cario, que es el que lo está realmente acusando de delitos. Bueno, que no lo acusó, ¿verdad? Pero que lo amenazó con acusar de delitos. También fue una exhibida, Cristian. A final de cuentas, es... Vamos a decir algo. No se concreta nada en Baja California. No. Porque llega Bonilla y dice... No sé si él ya sabía que le habían retirado la acusación o no, pero estaba sentado en el público, no estaban sentados en el banchillo de los acusados o de los imputados, no estaba ahí, estaba acá. Y entonces el juez de repente retira porque no hubo una notificación adecuada o el Ministerio Público decidió no notificarlo, pero aún así le dejaron la daza clavada. Sí. Entonces él salió, fíjate, salió soberbio. Porque el tema aquí es de soberbia. O sea, dijo, a ver, ya me devolvieron la senadoría y ahora sí ya les puedo decir lo que quiera. Aunque diga él, aunque senador o senador, yo podría decir lo que quiera. No, no señor, porque él presentó un escrito, recordarás, solicitando que se le reconociera, que porque estaba su judicio, o sea, bueno, y si es cierto que no te importaba, pues, ¿para qué mandas un escrito? Oye, nada más antes de seguir con el tema Bonilla, fíjate que ahorita hablando de lo que decía Cristian de la información tendenciosa, maliciosa, mi compañera Alejandra Guerra, que es compañera acá en la estación de radio en la 104, está antes que nosotros con Alfredo Álvarez y Ale Guerra publicó, no sé si en su Facebook o en su Twitter. En Twitter, yo lo vi. En Twitter, publicó en Twitter de no vean PCN, ¿no? Es información maliciosa y tal, es irresponsable. Lo que estamos diciendo aquí prácticamente. Oye, pero la verdad es que nadie de PCN, yo realmente les estaba haciendo un favor. Pero hizo esa labor ciudadana, ¿no? Porque como por llamar la atención me va uno y a ver. Hizo la labor ciudadana y periodística, esta Ale Guerra, decir, no vean, es mentira lo del toque de queda, tal. Lo curioso es que ayer PCN le exhiben, o sea, y ponen así la imagen a Ale Guerra y ponen este, de que cómo es posible que uno peredice, tal. Curiosamente se lo señaló porque Ale es sumamente profesional y nos estaba haciendo un favor a los ciudadanos, y sobre todo a los tijuanenses. Pero, ¿cómo es posible que ahora Bonilla se la juega la víctima, no? Y cómo es posible que ahora él sea el que esté tras las cuerdas y le culpe de todo al Estado, cuando él tiene una alta responsabilidad con lo que ha pasado con el crimen organizado en Baja California. Específicamente en Tijuana y Zona Costa. Ahora sí, regresando a la audiencia, Dumas, ¿cómo ves este tema donde se presentan estos funcionarios, histórico, algo en Baja California al menos, se difiere la audiencia, está justificada que se difiera la audiencia, pero esto ya se convirtió en un ring político, como dijiste. Bonilla aprovechó la curva. Claro, la aprovechó la curva y la aprovechó bien. O sea, hay que reconocerle que por lo menos algo le salió bien ayer, porque ya ves que también le dieron palo con el tema del agua. El tema del agua, que fue un decreto que también no fue de fondo, también fue de forma, fue porque dijeron no respetaste el proceso legislativo y no le diste oportunidad a los demás ayuntamientos. Ahora, hay que ver si Tijuana, que sí lo aprobó en su cabildo, que no necesitaba una aprobación del Congreso porque es una facultad meramente municipal, cómo queda la situación de Tijuana. Si la césped va a entregar a Tijuana el agua. Pero está viciado de origen, ¿no? Lo que estaba viciado es que, mira, lo que pasa es que el 115 te dice que es el municipio el que debe solicitarlo. Sí, o sea, de fondo estaba bien. Ajá. Pero de forma fue mal porque no fueron los municipios los que lo solicitaron, porque le faltó operación política. A pesar de que tenía Amador, le faltó operación política. Porque lo que hubieran hecho es, teniendo el control de los ayuntamientos, porque hay que decirlo, del gobernador. Porque tenía Amador, ¿no? Bueno, o sea, sí, no. Pero ahí el asunto debió haber sido al revés. Sí. Los ayuntamientos solicitarle al gobernador para que interviniera con el Congreso o directamente el Congreso, porque había esta coordinación. O sea, cuando Bonilla estaba, acuérdate que vivo el rey, o sea, muerto el rey, vive el rey, ¿no? Pero él estaba vivo, entonces todavía todavía vivía. Y la gente lo alababa. Y quien coordinaba esa legislatura es la alcaldesa de Tijuana, ¿no? Además, fíjate, sí es cierto. Y además, todos los diputados que hoy son detractores de Bonilla, en ese momento estaban con él. Sí. Ahí tienes a un Guerrero, tienes a Molina. ¿Quién es el caso más? No, bueno, Guerrero entró después, pero Molina... No, pero Guerrero sí estaba en la legislatura pasada, ¿no? No, no, no. No, entre, entre en esta... Es de los nuevos, pues. Es de la 24. Ajá, Víctor de Navarro, Meléndrez. Sí, todos ellos. Araceli Geraldo. Que estaban y que apoyaban a Bonilla, pudieron haberle enderezado la plana. Si supieran. El problema es que no sabían. Pero además, ellos acuerdan que ahí es cuando se da el choque, ahí es cuando cambian de bando, justamente en ese tema, en los órganos operadores de agua, porque ahí Marina ya había ganado. Ajá. Sí, ya era gobernador electa. Ajá, entonces, es precisamente la acción de inconstitucionalidad de estos diputados, ahora marinistas, antes bonillistas, lo que lo tumba. Ajá, pero acá, Cristian, ¿cómo ves? ¿Terminará siendo un tema más político que jurídico el tema este de Bonilla, acaso anexión allí? Mira, yo creo que va a pasar lo mismo que con los funcionarios de Kiko Vega, ¿no? Porque incluso la fiscalía, cuando todo el mundo de abogados les dijo que no se había notificado, la fiscalía es como, no me apongo. De hecho, sí no les notifique. O sea, ellos mismos aceptan que hicieron mal su trabajo en el frente del juez. O sea, digo, había muchos distractores y por eso no nos dimos cuenta, pero ellos mismos aceptaron, o sea, es que no nos notificamos y fíjense. Pero aquí están. Y para no, para no violar sus derechos, sí creo que se debe de posponer la audiencia. Entonces, ¿a qué fuiste a hacer el vehículo? Nada más, tío. Y estos mismos abogados con estas mismas dos defensoras que traían ahí, eran los mismos que fallaron en el caso de Kiko Vega, exactamente los mismos tipos. Porque es la misma fiscalía. O sea, tiene una fiscalía especializada, que no es la fiscalía especializada en corrupción, como debería de ser, que no está establecido el sistema estatal anticorrupción. Sabemos que Bonilla no lo quería, pero Marina tampoco. Tampoco. O sea, nadie quiere el sistema estatal anticorrupción. Ni al fiscal, ni al magistrado. No se han nombrado, o sea, debe haber una sala especializada, porque este asunto, si aparte de la vía penal, se debió haber visto por la vía administrativa en el tema de corrupción en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Y no está facultada la secretaria. Pero te apuesto que para el quinto año, y si gana otro partido en Madrid, se lo van a hacer, ¿no? Sí. Y para que se quede nueve años, ¿no? Para que les cubra las espaldas. Pero lo mismo que quisieron hacer con el fiscal anterior. ¿Más que este sí ya renunció por piedad? No, pues es que, mira, yo creo que no renunció por gusto. No, 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 él mismo lo aceptó, que era presión política. Era presión política. Entonces, ¿de qué te sirve que en la ley te diga que la fiscalía es autónoma? Que podrá, que precisamente narras esta autonomía, tu fiscal va a durar siete años y luego hicieron una reforma para que fueran nueve, ¿no? Que, quién sabe. Si los llegan. Bueno, ya sabemos qué estamos pensando. Pero ya corrigiste. Bueno. Y se puso muy grave. ¿De qué te sirve si al final va a entrar el nuevo gobernador y lo va a presionar para que renuncie? Oye. O va a presionar al Congreso para que cambie la ley otra vez. Por lo que pasó en Veracruz, ¿no te acuerdas que se estaban peleando el exgobernador y el fiscal muy duros? Ah, sí. Oye, pero por ejemplo, en el caso este de Bonilla, en la audiencia, si bien es cierto, la estrategia del fiscal falló en cuanto a no entregarle la carpeta de investigación hasta el nueve de agosto. Pero además, ya los bonistas tampoco se la pueden jugar a los mártires porque ya iban con toda la intención de diferir la audiencia. O sea, porque son diez, nada más que Bonilla está excusado un poco por su tema del fuero. Pero el nueve, bueno, no es excusado, está el mismo protegido. Nueve de ellos, uno llegó sin abogado, que es Adalberto Seguera. Adalberto Seguera, perdón. Adalberto González, disculpenme. Adalberto González fue de los que llegó y dijo, ah, pues es que no traigo abogado. Adalberto, este, el abogado de Salomón Fas va a ser mi abogado a partir de hoy. O sea, ellos ya iban con toda la intención de diferir la audiencia y precisamente ese iba a ser el justificante. Y es que esa es una técnica para diferir la audiencia, porque no te pueden violentar tu derecho a una defensa técnica adecuada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aunque el juez le diga, a ver, no traes abogado, no hay problema. A ver, tráiganme el de oficio. Háblenle, aquí está en el segundo piso. Súbanlo. Y entonces va a llegar el nuevo abogado y va a decir, pues señor juez, sí, yo lo defiendo, pero necesito elementos, deme chanza de revisar la carpeta. ¿Cuántas hojas tiene? ¿Cinco mil hojas? No, pues ocuparé unas dos semanas. Cuatro tomos, ¿no? Sí, exacto. Los que tenían aquí. Y entonces te van a diferir la audiencia tres, cuatro meses para que el abogado se pueda imponer y esté en capacidad. Y luego cuando llega resulta que yo tengo el derecho de cambiar a mi abogado y digo, ah, ya no quiero que sea él, traigo uno particular. Y el particular va a decir, pues deme chanza de enterarme de la carpeta. Y otros tres, cuatro meses. Y son técnicas dilatorias.